¿Qué onda mis leyesitas? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Joshua, para los que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo. Les voy a platicar. Estaba investigándoles de qué hacerles el próximo video y se me ocurrió la magnífica idea de investigarles qué es bueno y malo en nuestros ingredientes, cómo interpretar esos nombres súper extraños que vemos en nuestros productos. Pero ya empezando a investigar más a fondo, me encontré con un problemón con los parabenos que dije, Joshua, tienes que hacerles un video únicamente de esto porque está súper interesante. Ese video se los voy a hacer más adelante, pero el día de hoy vamos a platicar del chisme, de la polémica que se trae en cañona con los parabenos. Y bueno, ¿qué son los parabenos? En el mundo de la cosmética, los parabenos son conservantes. ¿Qué es un conservante? Los conservantes son sustancias que utilizamos para preservar nuestros productos, es decir, que no crezcan microorganismos, que nos infecten, que no nos untemos bacteria en nuestra cara. La FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos, puede sancionar un producto cuando tiene ahí como medio chueco el asunto, es decir, cuando está mintiendo sobre sus ingredientes o que son nocivos para la salud. ¿Qué pasa con los parabenos? La FDA no puede sancionar estos ingredientes porque no hay evidencia científica que diga al 100% que son nocivos para nuestra salud. Entonces, vamos a entrarnos más en este chisme. ¿Por qué no están prohibidos? ¿Por qué son buenos? ¿Son malos? ¿Por qué tanta polémica? Los parabenos existen desde hace muchísimos años, pero en el 2004 salió un informe colaborativo de la doctora Philippa Darber de la Universidad de Reading y Lester Barr de la Universidad Hospital del Sur de Manchester. ¿Qué encontraron en este estudio? Los resultados fueron que al estar analizando tumores de cáncer de mama, encontraron parabenos en estos tumores. Entonces, al escuchar esto, las empresas, las personas, todo el mundo se volvió loco porque dijeron, no inventes, hay parabenos en los tumores, pues los parabenos causan cáncer. Aquí el problema es que no necesariamente, la correlación no es causalidad de algo. Y otro asunto de este estudio es que analizaron los tumores, pero no analizaron el tejido de personas que no tuvieran cáncer. Entonces, no podemos comparar si hay parabenos únicamente en las personas que ya sufren de cáncer de mama o en todas las personas. Pero bueno, entonces me dirán, Joshua, ¿pero por qué hay tanta cosa que la marca libre hay parabenos, libre de no sé qué, libre de miles de productos? Bueno, aquí ya depende mucho de quién nos cuente la historia. Yo en lo personal, el día de hoy les voy a compartir lo que yo recopilé de mi investigación de artículos científicos. Yo no les estoy tratando de decir que usen o no usen, esto ya es el criterio libre de cada quien, yo simplemente los estoy compartiendo la evidencia científica. Los parabenos son un derivado del ácido hidroxibenzoico. Los más comunes en nuestros cosméticos son el butilparabeno, metilparabeno y el propilparabeno, pero hay muchísimos más tipos de parabenos. Ahora, vamos a desglosar este principio de que los parabenos causan cáncer. Les repito, esto es evidencia científica, yo no les estoy diciendo, yo no les estoy dibujando resultados de esto, yo simplemente les estoy compartiendo lo que yo encontré. En 1995 y en el 2008, que fue cuatro años después de que se lanzó el primer estudio de lo de los tumores cancerígenos, se realizaron estudios en ratas donde les dieron de manera ingerida, isobutil y butilparabeno en los porcentajes de 0.15%, 0.3% y 0.6% durante 102 semanas. Y se indicó que no eran cancerígenos. Vamos a hacer un paréntesis en esto. Las cantidades que les estaban dando son muchísimo más altas de lo que usualmente nosotros tenemos en nuestros cosméticos. Además que se los dieron de manera ingerida y estamos hablando nosotros del principio de que lo estamos aplicando de manera tópica, lo cual es muy diferente. Sí tenemos parabenos en la industria alimentaria, pero eso ya es un tema completamente distinto. Ahora, por ley, nuestros productos no pueden incluir más de 0.8% de parabenos. Les voy a mostrar una tablita aquí a continuación. Las formulaciones de nuestros productos no contienen eso. De hecho, estaba viendo el video de una química que nos comparte que usualmente utilizan parabenos del 0.05% al 0.1%, o sea, 0.8% es algo súper elevado. Ahora, dejando de lado lo del cáncer, otra cosa que escuchamos bastante es que los parabenos afectan nuestras hormonas. También se realizaron estudios acerca de esto y estos fueron los resultados. Se descubrió que el metilparabeno no genera estos cambios hormonales en dos laboratorios, pero en uno sí se descubrió que sí los hace. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión? A lo mejor pónganle que sí, que sí realizan cambios hormonales los parabenos, pero veamos las cifras para entender a qué nivel los realizan y qué tan nocivo es esto para nuestra salud. Se descubrió que el metilparabeno creaba esta reacción de 1.000 a 20.000 veces menos que el estradiol. El etilparabeno era de 346 a 25.000 veces menos que el estradiol. El propilparabeno era de 1.612 a 20.000 veces menos. Ustedes pueden ver, si es que llega a realizar algún cambio hormonal, es insignificante. Y luego considerando el porcentaje que utilizamos nosotros en nuestros productos, ustedes diganme. Por último, otro punto que le lanzan cañón a los parabenos es esto de las alergias, que es súper irritante. Y obviamente también encontré resultados de esto. En el 2008 se concluyó, debido a sus investigaciones científicas, que prácticamente en la población normal es casi nada probable que tengamos reacciones alérgicas a los parabenos. Se realizaron pruebas con el 0.1% al 0.8% y no hubo evidencia de irritación. Además, en el 2019 los parabenos fueron designados los no alérgenos del año, como los favoritos, por así decirse, de la Sociedad Americana de la Dermatitis de Contacto. Usualmente, esta asociación lo que hace es sacar cada año los alérgenos del año para crear conciencia de que es bueno y malo para nuestra piel. Pero en este caso se dieron cuenta que había tanta polémica con los parabenos que decidieron dedicarle el título de no alérgeno. Entonces, pues ellos dicen que no, que no tienen ningún problema. Obviamente, pues puede haber un caso que sí presenté alergia, irritación, lo que sea, pero los casos son muy, muy, muy extraños. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos estudios? A final de cuentas, la ciencia por el momento dice que no hay ningún problema mientras lo utilicemos en las porciones que tenemos en nuestros productos que son totalmente seguras del 0.8%. Y es una decisión totalmente personal si nosotros decidimos utilizar los parabenos o no, pero también yo en lo personal les recomendaría que si van a utilizar productos libres de parabenos, libres de bla, 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 investiguen entonces qué tipo de conservantes están utilizando. Porque puede que a final de cuentas te genere más reacción el tipo de conservante que están utilizándolo para suplir que el parabeno en sí. También es muy importante buscar qué tan buen conservante es. Los parabenos son excelentes conservantes y por eso han sido utilizados por años, pero ahorita que están tratando de suplirlos, hay que checar qué tan buenos son y qué tan eficaces son porque puede ser mucho más contraproducente tener microorganismos, bacterias en nuestros productos que el parabeno en sí. Les voy a juntar todas las referencias aquí abajito, todos los estudios en los cuales yo me basé y unos videos que en lo personal yo siento que están buenísimos, que son de químicos, son de dermatólogos, porque obviamente yo soy cosmetóloga y ellos tienen mucho más conocimiento en este tema. Y de igual manera si llego en algún futuro encontrar algún estudio, algo que cambie todo la perspectiva de lo que acabo de decir, con gusto se los voy a compartir. Por el momento estos son los estudios, esto es lo que dice la ciencia, que son muy seguros, ya es decisión personal si lo quieres utilizar o no, pero pues basándonos en esto, esto es lo que hay. Ustedes platiquen, me conocían esto acerca de los parabenos, qué pensaban ustedes acerca de los parabenos y cualquier duda, comentario, lo que sea, estamos abiertos al diálogo, pueden poner sus comentarios aquí abajito. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, que les pongo abajo, síganme en Instagram, en Facebook, en Instagram, siempre echamos la chorcha bien a gusto, entonces les recomiendo que vayan a seguirme. Y muchísimas gracias por ver, las espero en el próximo video y no se olviden que somos Luz. Bye.